que trajimos hoy tiene que ver con un crack, un fenómeno mundial del fútbol como lo fue Ronaldo Nazario Qué jugador, qué figura, uno de los nueve más prolíficos de toda la historia del fútbol ya se sabe, fue durante muchísimo tiempo el máximo goleador de la cita mundial con 15 goles superado por Miroslav Klose recién en el año 2014 Lo odiamos Sí, lo detestamos obviamente, varios de esos goles nos los hizo a nosotros lamentablemente y una historia del año 1998, muy conocida pero que de todas maneras el trasfondo estuvo oculto durante muchísimo tiempo no se supo muy bien qué es lo que había pasado que llegaba al mundial de Francia Ronaldo, decíamos Era el debut de Ronaldo en los mundiales Claro, tenía solo 21 años en ese momento y llegaba como una de las figuras del fútbol más grande del mundo en ese momento estaba jugando en el Inter, había sido ganador del Balón de Oro en ese mismo año Efectivamente, venía desde Pibito a los 16 años que él debuta, 44 goles en 47 partidos Tremendo, en el Cruzeiro Una bestia Tremendo, una bestia De ahí después se fue al PCB en Holanda, estuvo en el Barça después pasó al Inter obviamente, siempre siendo figura en todos los clubes y llegó al mundial 98 y la empezó a romper desde el minuto 1, obviamente se la pasó metiendo goles Se ha hecho 4 o 5 goles, si no me equivoco ya venía muy bien, pasan a la final con la super máquina que era Brasil en ese momento y obviamente este mundial en Francia con una Francia también, con un equipazo, figura Y que le tenía muchísimo miedo a Ronaldo encima Claro que sí, claro que sí Es como tener un Messi en su mejor momento en tu equipo O un Cristiano Ronaldo Bueno, en ese momento estaba Ronaldo Nazario Un joven de 21 años que la venía rompiendo todas Hasta que llegó el momento de la final, Manu Claro, la final, la tan esperada cita definitiva para ese mundial 1998 Y hubo un evento muy raro acerca de Ronaldo la noche anterior a este partido Claro que sí, claro que sí Porque por lo general, como uno más o menos entiende de la situación y del mundo fútbol Horas previas al partido se presenta la planilla con los 11 titulares De repente Ronaldo no aparecía en esos 11 titulares, ni siquiera en el banco de suplentes Claro Tremendo Se pensaba algo grave, además Claro, dice, ¿qué pasó con Ronaldo? La máxima figura de la selección brasileña, no estaba Era la figura del mundial Totalmente No estaba ni en los titulares ni en los suplentes Bueno, la gente empezó a hablar, la prensa obviamente a meter muchísima presión ¿Qué sucedía con Ronaldo? No había redes sociales, pero las cadenas televisivas, las grandes canales televisivos Estaban todos hablando de él ¿Qué sucedía en esta gran final del mundo? Que él no aparecía ni siquiera entre los suplentes ¿Qué había pasado, Manu? Bueno, lo que sí había trascendido un par de horas después de, en realidad, del partido Porque hasta el momento del partido no se sabía nada Lo que sí se supo es que Ronaldo había tenido una fuerte recaída durante la noche Que había sufrido algún tipo de convulsión También se hablaba un poco de que le habían inyectado algo Fue medio raro todo el asunto, no se sabía demasiado bien Después sí se esclareció bien, fue una convulsión que le agarró Pero esto lo supimos hace poco Lo supimos hace muy poco esto, en realidad Se reveló por él mismo, por el mismo Ronaldo Hace un par de años en un documental muy bueno de parte de la cadena 442 442 sería... Exactamente, como la formación de fútbol Exactamente, imágenes de las cuales estamos viendo en este momento las plataformas digitales De este mismo documental muy bueno para que lo vean en YouTube además Hubo un montón, un montón de teorías conspirativas ¿Qué sucedía con Ronaldo? ¿Por qué no aparecía entre esos 11 titulares? En un par de horas nada más Se habló de escándalos sexuales, se habló de drogas Se mencionó de que había conflictos con una marca deportiva Que era la que los pisaba Le estamos hablando de Nike ¿Por qué decía Nike? Me encantó Bueno, estamos hablando de esta gran marca Que obviamente también se vio envuelta En otra teoría conspirativa de la década de los 90 Y atención con esto Que también se terminó de desmentir en un documental de hace poco Estamos hablando de lo que fue el caso con Michael Jordan Cuando su padre es asesinado A él se lo involucró en el caso de apuestas Dejó el básquetbol por dos años Que se dedicó al béisbol Y bueno, también aparecía la marca Nike Como que también había impulsado toda esta movida publicitaria Bueno, se desmintió totalmente eso Apareció este documental Donde Ronaldo Nazario comenta Que había tenido un ataque de convulsiones Claro, lo habíamos dicho recién Tuvo un ataque de convulsiones Él no supo muy bien a raíz de qué había sido Eso sí que no se esclareció Lo que sí se supo Bueno, tuvo las convulsiones Contó que se fue a descansar Y de pronto sufrió esta descompensación Y al rato se despertó Y tenía todo el equipo encima de él Claro Junto con el doctor Lidio Toledo Que era el director médico de todo el equipo Ajá Y que lo mandaron inmediatamente Obviamente a hacerse un análisis médico Para ver cómo estaba Pero ya desde ese momento se le decía No vas a jugar el partido No hay posibilidad No vas a estar en el once titular Ni en el banco Por esta descompensación No te podemos arriesgar de esta manera Cuando el loco se va a hacer los estudios Sí No había nada anormal Exacto Es algo recontra casual No se sabía el por qué No había ningún antecedente tampoco Nunca había tenido ninguna complicación Muchos hablan de estrés Claro Sí, puede ser Entre ya el caso del mundial Claro El estrés previo a la final de un mundial Su primer mundial Tan joven Con todo lo que eso conlleva Y siendo tan joven Claro Quizás sea por el estrés Puede haber sido tranquilamente Lo cierto es que después Ronaldo declaró Con justamente estos exámenes Le decían que no tenía nada Él mismo afirmaba que se sentía muy bien Que estaba en condiciones de jugar Habló con el director técnico Zagallo En ese momento Y lo convenció Mirá, yo me siento bien Yo tengo un compromiso con mi país Tengo que estar en la final ¿Cómo hace el técnico para decirle que no? A la principal figura del mundial No había forma No había forma Entonces a las dos horas Una vez que se publicó esta formación cine Se vuelve a publicar la formación Con Ronaldo en el equipo titular Exacto Volvió a estar Jugó el partido finalmente Un partido Exacto Donde no se lució para nada Por supuesto Sobre todo Sí, se remarca que dicen Que Brasil perdió esa final Por culpa de Ronaldo Que sus compañeros No estaban Muy prendidos Sobre todo quizás Afectados por la situación De este crack En la cancha Estaba viendo Ayer estábamos viendo Las imágenes de este partido Yo lo que recalco Que de todas maneras Jugó un buen partido Lo que pasa es que Es muy difícil Comprar obviamente Un buen jugador Tenés una defensa Más o menos Como era la francesa En aquella época Aunque no brilló Como lo venía haciendo Durante el estado del mundial Claro, claro Acostumbrado a un nivel Muchísimo más alto El que sí se lució muchísimo Fue el arquero de Francia Que le atajó Un par de tiros al arco Muy contundentes a Ronaldo Que bueno También no tuvo esta suerte De todas maneras ¿Qué sucede? Uno dice Bueno, tenemos a la figura del mundial Baja su nivel En la final También ocurre esto De que dos horas previas Aparece una formación Sin él Dentro de esta planilla Un montón de teorías Conspirativas Que estuvieron Desde el 98 Hasta el 2016 Más o menos Todas dando vueltas No se había desmentido La situación Sí, además Al tener un bajo nivel También alimentó Seguramente a esas teorías De quizás se fue de joda Y no descansó bien No sé por qué Tardaron tanto tiempo En esclarecer la situación Si al fin y al cabo Era un problema de salud Había varios testigos Además, ¿no? Que podían salir a respaldarlo Claro Por palabras del propio De Ronaldo Nazario En el documental Él dice que Sus compañeros seguramente Jugaron No a su mayor nivel Porque estaban preocupados Por su estado de salud Claro Fíjense lo fuerte Que era la figura de Ronaldo Sí, sí Era clave Era clave Ronaldo En ese momento Y bueno Citando textualmente Las palabras del mismo En este documental Dice Posiblemente afecté Todo el equipo Porque esa convulsión Era de las que dan miedo No es algo que se vea Todos los días Pero yo tenía un compromiso Con mi país Y no quise defraudar Tenía mi orgullo Y sentí que podía jugar Qué historia, ¿no? Sí, tremendo Perdieron 3 a 0 La final 3 a 0 Sí, una goleada Muy bien Gracias también de local A nosotros también Nos costó con Bueno, en este mundial Veníamos bastante bien Después quedamos eliminados Pero bueno Casi la historia De todos los mundiales Excepto la del 2014 Sí Que veníamos más Y luego llegamos a la final Sí, sí Increíble Pero bueno No se nos dio Estaba todo Para que se nos dé Y nos arruinaron de nuevo Efectivamente Bueno, es parte de las historias Del deporte De las teorías conspirativas Cuando los cracks Cuando los cracks Y los extraterrestres Son humanos De vez en cuando Ajá Verdad Sí, sí Y también Estaría bueno Que se hubiera aclarado antes Porque al no aclarar Se presta a un montón De cuestiones Que no son verdad Y suele pasar eso En el mundo Del fútbol Del espectáculo Que dan a conocer Una noticia Y después no hablan Y queda todo en la nada Y se presta A muchas interpretaciones Y en este caso Era un problema de salud Bueno, esto de Nike Era la teoría más fuerte Que se planteaba en el momento De que Nike había metido presión Para que Rundaro juegue Porque era figura de la marca Claro